Vete a hacer una gallola en ese garaje mugriento que tienes. ¡Imbécil! ¡Que eres un puto imbécil! ¡Vas a subvención subnormal! Estoy acostumbrado a que no me valoren. Es el día a día mío, no te preocupes. Enhorabuena por tu ascenso, de verdad. Tú te lo mereces. No, escúchame. Cállate, Gustavo, escúchame una cosa. Yo veo una solución muy fácil. Sí que es verdad que tú, como inspector, yo creo que deberías hacerte más denotar en la malla. O sea, que vean tu mano dura de verdad. ¡No le hacen caso! Pues, coño, no le hacen caso porque se mete en Z60 en vez de quedarse en H50. Si te quedas en H50 y gestionas toda la puta malla, te van a comer los cojones. Es así. H50 es complicado, la verdad. Es un coñazo, si te lo digo yo que es un coñazo. Es un dolor de coñazo. No lleváis ni un mesecito y es un coñazo, ¿eh? ¡Yo llevo años! A mí H50 me pone muy nervioso, debo decir. Llevo años aguantando a normales de taca-taca, con el carrito de heladitos, de subnormales, de vainilla, de fresa… Y tengo que lidiar con estos gilipollas, como por ejemplo Inodoro. Todos los días, durante años. Años. Rompo… Imagínate cómo tengo la polla. Tengo la polla tan grande que voy a tirar la comisaría encima. Inodoro es gilipollas. Eso es un hecho palpable y probable, pero está saliendo un buen agente de aquí. Un minguito. Es un minguito también. Está saliendo un buen agente. Te miro y te capturo. Y te miro y te proceso, ¿a que sí? Lo que pasa es que luego dice estas cosas y claro, te vienes abajo. Claro. A ver, también te digo, es que… Cuando viene con el rollito de te miro y te plancho la braga… Sí. Y cuando… Bueno, no voy a hacer más comentarios. Ahora es Ocupa de una casa, hace nada era el estafador de Tinder… Bueno… ¿Eres Ocupa, cabrón? Que no, que no. Que he heredado terreno de mi abuela. ¿Qué va? Pero… Pues sí que…